Terminamos con la idea de inspiración y estuvimos viendo la idea de revelación, ahora vamos a estudiar más profundamente revelación, pero lo que quiero que, lo que quisiera que tuviéramos en mente, porque la semana pasada muchos me di cuenta que confundían la idea de la inspiración con la de la revelación, quizás tenían más claro lo que era iluminación, pero la revelación es que, que nos dio Dios, Él se reveló a nosotros y como llega a nosotros es la inspiración, comprenden la diferencia entre una cosa y otra, toda la escritura es inspirada, quiere decir que toda la escritura está controlada por Dios para que llegue a nosotros, de manera que nosotros podamos tener la revelación expresada de manera confiable, ¿sí? Y toda la escritura es revelación, de paso. Entonces yo les voy tratando de ir clarificando los conceptos, igualmente los vamos a ir estudiando un poquito más en profundidad. Bien, la semana pasada terminamos con esto, lo hicimos, ¿se acuerdan, no? ¿Lo tienen ahí anotado? Muy bien. Vimos la definición de iluminación también, ¿sí? Muy bien, y hoy tendríamos que empezar con revelación, como dice acá, esta semana veremos la revelación e inspiración más en detalle, por eso me pusieron los puntos suspensivos, no me terminaron la frase. La próxima semana nos concentraremos en la iluminación, ¿vamos ahora? Querido Padre, le damos muchas gracias por poder estar acá. Lo que nos trae es tu palabra, nos convoca a tu amor y el deseo de conocerte más y conocer más las perfecciones de tu palabra, en este caso que vamos a estudiar la doctrina de la vida. Necesitamos la iluminación del espíritu, Señor, para poder comprender justamente como tú quieres lo que tú quieres, que es el contenido de tu palabra y la doctrina sobre tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos y a poner todo el corazón y tú seguramente nos vas a bendecir con el conocimiento que no queremos. En el nombre de Jesús. Muy bien, la revelación de la Biblia. Bueno, ¿alguna persona que quiera compartir la lectura? ¿Alguien que quiere leer? Bueno, sería más fácil. ¿El hijo? La semana pasada ya había elegido Barones, ¿no? Sí, ya. No, no, yo elegí Parábana la semana pasada. ¿Emiliano le diste vos, no? La semana pasada. ¿No? Ah, ve esto. Ah, ya. Bueno. ¿Querés leer? ¿No ves? Bueno, no, no, sin mil oculares no, te entiendo. ¿Te entiendo? ¿Valdo? Dale, adelante, vamos por este lado. Después vamos a correr. Yo estaba, estaba la hora que me puse a mirar entre Barones y Mujeres. ¿Qué de Mujeres que hay acá? ¿Hay menos muchachos? Ah, no, por ahí, este estaba escondido, no tenía que haber escondido. Te me habías perdido. Yo buscaba, buscaba, buscaba. No te encontré nada. Te vi, pero bueno. Adelante, Juan. No. Iluminación. ¿Desde visión? Perdón, desde revelación. ¿Desde? La revelación de la Biblia. Al pie. ¿Abajo? Sí. La revelación de la Biblia. ¿Verdad? Tras la revelación es que... Adelante. No podemos descubrir a Dios, necesitamos que se nos muestre. Eso está en primera Juan. En Juan 1, 18. Primera de Juan 4, 9. Algunas formas en las que se muestra Dios. Primero, a través de ángeles, Hechos 27, 23. Hechos 2, 2 y 3. Segundo, directamente, Mateo 17, 5. Tercero, a través de sueños, Mateo 2, 22. Daniel 7, 1. Cuarto, a través de la naturaleza, Romanos 1, 20. Quinto, a través de las personas, Génesis 1, 26. Segundo de Corintios 3, 18. Y lo más importante, 6. En su Hijo, Colosenses 1, 15. Hebreo 1, 1, 3. Juan 1, 1. Bueno, tenemos bastantes textos para leer, así que les vamos a ir repartiendo. Desde atrás para adelante, Ricardo, por favor, buscá Juan 1, 18. Y Marisa, Juan, primera de Juan 4, 9. La mamá de Nicole. Hechos 27, 23. Gonza, voy a buscar. Bueno, sí o no. Mateo 2, 22. No, perdón, Mateo 17, 5. Sería el que... ¿Podemos? ¿Ah? ¿Sí? ¿No? Bueno. Pri. Sí. Ah, no, Pri está arriba. Bueno, Mateo 17, 5. Sol. Sí. Mateo 2, 22. Daniel 7, 1. ¿Antoní? Sí. Ah, eso porque estaba pensando... Si yo sabía tu nombre, Daniel, el versículo de Daniel. Daniel 7, 1. Betty. Romanos 1, 20. Génesis 1, 26. Silvia. Segunda de Corintios 3, 18. Andrea. Emiliano, Génesis 1, 26. Marta. Segunda de Corintios 3, 18. Colosenses 1, 15. Ya me acabó el recuerdo de los nombres. Cristian. Osvaldo, Hebreos 1, 1 al 3. Ya lo pusimos, ¿no? Para leer. Alguien lo tenía. Sí. Hebreos 2, 2 y 3. Lo tiene... Marisa, vos tenés Hebreos, ¿no? No, Juan. No, Juan. Primera de Juan. ¿Quién tiene Hebreos? Perdón. Hebreos 2, 2 y 3. ¿A quién se lo asigné? Marisa, vos tenés Hebreos, no sé. Y Juan 1, 1. ¿Vos tenés Hebreos? No, Juan 1, 1. No, se saltó de Hechos a Mateo 10, ¿no? No, a 1, 18, perdón. Hice un 10, bárbaro. Juan 1, 18. Sí, claro. Y Juan 1, 1, 1. Bueno, quedate ahí, Juan 1, 1, después cuando yo te digo. ¿Listo? Bueno, ¿qué me saltó entonces? Hechos 27, 23 y 2, 2 y 3 de Hebreos. No, Hebreos 2, 2 y 3. ¿Eso solo me salteen? Muy bien, ese lo leo yo. Bueno, entonces vamos a escuchar la lectura de Juan 1, 1, 18 y seguido, Primera de Juan 4, 9. A Dios nadie le dio jamás. El infinito Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado todo a conocer. Y Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo un templo al mundo, para que le vamos por él. Ahí tienes dos textos. El de Juan 1, 18, dice, algo muy útil es estudiárselo de memoria. Porque en ese versículo está en un montón de doctrinas aparece ese texto. Porque lo que dice ese texto es fundamental para la fe. Dice, a Dios nadie le vio jamás. O sea, nadie le vio a Dios. El unigénito Hijo, hablando de sí mismo del Señor Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, que Cristo es la revelación del Padre. Cristo lo dice acá. Y recuerden ustedes cuando Tomás le dice al Señor, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y alguno de mis alumnos en alguna ocasión me preguntó, ¿y en el cielo cuando estemos, vamos a ver a los tres? No, porque la imagen del Dios invisible es el Señor Jesucristo. Vamos a ver a Cristo. Vamos a ver a Dios en Cristo. Es la revelación de Dios para nosotros en Cristo. Y vamos a ver siempre en Cristo. Y el Señor le responde a Tomás, tanto tiempo has estado conmigo y todavía no te das cuenta, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y no se preocupen si no lo entienden o si no les es satisfactoria mi respuesta. Es lo que enseña la Biblia y eso es suficiente. ¿Sí? Porque nosotros fantaseamos, nuestra mente se va para cualquier lado y se tiene que sujetar a lo que la Escritura dice. Entonces fíjense qué importante que es. Nosotros no podemos descubrir a Dios, necesitamos que se nos muestre. Y el Señor Jesucristo se hizo carne para mostrarnos al Padre. Y cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. Y nosotros decimos, ¿cómo es eso? Pero no son dos personas diferentes. Es un solo Dios. Y se revela como Él quiere. Y como nosotros podemos entenderlo. Evidentemente no habría otra forma de poder entender a Dios si no fuese por la persona de Cristo. No lo podríamos entender. Pero no es una sola persona. Es por la misma naturaleza. Lo vamos a estudiar en teología propia. Pero independientemente de eso, estamos hablando de imagen. De lo que uno ve. ¿Sí? Y en cuanto a eso, en la Biblia bien clara, vamos a ver a Cristo. Y para poder entender a Dios, Cristo se hizo carne. Y nosotros no podamos descubrir a Dios por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia inteligencia, necesitábamos que Él se revele, que Él se nos muestre. Y la forma final que Dios se nos mostró, para que no nos quede ninguna duda, la final revelación de Dios es la persona de Cristo. Muy bien. Algunas formas en que se muestra a Dios o se revela a Dios. Se revela a Dios me gusta más. Pues estamos estudiando revelación. Dios dándose a conocer al hombre. A través de ángeles. Hechos 27 y 23. ¿Quién lo tenía? Adelante. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy, a quien sigo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Recuerdan? En el barco se sumió al final del libro de los hechos. ¿Sí? Y Dios le comunicó revelación especial a Pablo a través de ese ángel. Después si vos seguís leyendo, habla de que el barco va a naufragar y que la gente va a sobrevivir. Eso es lo que dice, que Dios le dijo y que se cumplió. Después ellos fueron a la isla de Malta. Después que se naufragó el barco, todos se salvaron, terminaron en la isla de Malta. Hebreos 2, 2 y 3 dice, en estos postreros días, no, perdón, esto tendría que ser. Desde el 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Capítulo 1, versículo 1. Ah, no, tenés razón. Yo leí mal. Gracias. Muchas gracias. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descubriamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor no fue confirmada por los que oyen? Y acá tienen las dos formas, dos formas en que Dios se reveló. Uno fue la palabra dicha por medio de los ángeles. ¿A qué se refiere? ¿Alguien sabe? La ley, la ley dice en la Escritura que fue entregada por medio de ángeles. Entonces, acá lo dice claro, si la palabra dicha por medio de los ángeles, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento fue firme, cuanto más nosotros si descubriamos una salvación tan grande que nos fue declarada por el Señor, es el contraste que hay, ¿sí? Pero para nuestro estudio lo que nosotros tenemos que saber es que Dios, a través de algunos ángeles, comunicó su palabra, comunicó su revelación. Y si también compartiendo, dándole revelación al profeta Daniel, ¿sí? Dios ha usado ángeles para comunicar su mensaje, para dar su revelación. ¿Es Miguel el de Daniel? ¿Es Miguel o en Daniel? También Daniel, pero... ¿Otra cosa? Es otro, sí, claro, Miguel hace otra cosa. No, 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 es Gabriel. Bueno, después, o... Bueno, después si querés lo leemos en detalle, pero... Es como yo les digo, confíenme. Dos, directamente, Mateo 17, 5. Dice, mientras él a una clave, una nube de luz lo escurrió y soñó una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, el que tengo con placercia, a él oí. Bueno, y acá tenemos una escena. ¿Dónde la tenemos esta escena? ¿Alguien sabe? En el bautismo. No, ahí está no. Bien, 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 bien. Este es el monte de la transfiguración. Y están Pedro, Santiago, Jacobo y Juan, y se hicieron las enramadas, y el Señor está hablando ahí con Elías y con Moisés, y los cubre una nube, y les dice, este es mi hijo amado, a él oí. Entonces, ahí hay una revelación directa, Dios hablando, dando una orden, revelándose, además lo hace en forma de nube. Recuerden siempre que la nube, para un israelita, es símbolo de la presencia de Dios, porque Dios los guió al pueblo de Israel por el desierto a través de una columna de nube. Muy bien, y a la noche una columna de fuego, y Dios se iba mostrando de esa manera, se iba revelando. Entonces tenemos que Dios se ha revelado a través de los ángeles, se ha revelado directamente, se ha revelado a través de sueños. Mateo 2.22. Mateo 2.22. Mateo 2.22. Mateo 2.22. Muy bien, ahí está hablando de José, que tenía que tomar decisiones muy importantes, y de una manera milagrosa, a través de un sueño, Dios lo guía, qué decisión tiene que tomar. Daniel 7.1. Ese sueño que recibe Daniel, capítulo 2, perdón, no lo leí, no me fijé, no, capítulo 7, ese sueño que Daniel tiene, después queda registrado en los versículos subsiguientes como parte de la revelación, y tiene que ver con los eventos futuros, porque Daniel es el profeta de los eventos futuros. Y cosas que todavía no le pasaron a Israel, que tienen que ver con Israel, y que nosotros las vamos a ver, que van a ocurrir, no nos van a ocurrir a nosotros, pero nosotros vamos a ver algunas cosas de esas, es muy interesante, lo vamos a estudiar eso en la escatología, pero para nuestro estudio de cómo llegó la Biblia a nosotros, cómo Dios se va revelando, otra forma de que se revela es a través de sueños a profetas o personas en situaciones puntuales. A través de la naturaleza, Romanos 1.20. Está hablando del mundo que no, que rechaza a Dios, ¿sí? Y dice que Dios se revela a través de la creación. Normalmente, yo me acuerdo, era un joven que no llegaba a tener 20 años, y vi un documental donde un grupo de científicos consiguió fondos para tratar de generar el microclima para que se formara la primera célula en forma espontánea, como habría sido hace miles de millones de años según la teoría de la evolución. Y ellos decían cómo se iba a formar, qué se iba a formar, todo y lo armaron. Y pasaron 30 años, 29, 29, pasaron 29 y todavía no se formó. Y se malgastaron un montón de dinero. Entonces cuando ves que hay cosas que son inexplicables para la mente humana, que por más que hace esfuerzo, no se pueden explicar, y todas son teorías. Recuerden eso, cuando hablamos de la evolución, cuando hablamos del misma, son intentos de seres humanos de explicar lo que no puede explicar. Y después entonces se empieza diciendo cosas como, la materia es eterna. La Biblia dice que Dios creó la materia. Bueno, y después empiezan las contradicciones entre ellos, porque no pueden explicar las cosas. Y el espacio, y cómo, y esto, y bueno. Y formulan teorías. Y muchos científicos se fascinan con esa teoría, porque de alguna manera nos ayuda a seguir desarrollando argumentos para negar la realidad de la existencia de Dios y de la creación. Y Dios se revela a través de lo creado, que el hombre no puede explicar el origen. Pero la Biblia, a través de la revelación de Dios, lo dicen en un versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se terminó el proyecto. Siempre admiré la capacidad de síntesis de Dios. Dice tanto en un solo versículo, y explica tanto en un solo versículo, gente escribe, yo hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y el Señor dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se terminó? No tengo nada más que decir sobre ese tema, yo sigo hablando. Pero Dios es extraordinariamente concreto y sintético. Bueno, a través de las personas, Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señores, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que charlaste sobre la tierra. Bueno, y 2 Corintios 3.18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bueno, qué buen versículo, pero no puedo encontrar la relación. De todas maneras, nosotros sabemos que a través de las personas, Dios se fue revelando. Después voy a investigar un poco qué quisimos poner con estos versículos. Pero, Dios usó personas que recibieron su mensaje, o quizás a lo que se refiere este texto, es a que nosotros portamos el texto de Génesis, se refiere a que nosotros somos diseño de Dios. Puede ser eso, pero la verdad que me sorprende, porque yo hace mucho que vi esta materia, y no sé por qué ahora se me hizo una laguna con estos textos. Pero Dios usó personas para comunicar el mensaje muchas veces. Todos los profetas son personas que Dios usó para comunicar el mensaje. Los apóstoles los usó para comunicar el mensaje. Otros profetas en el Nuevo Testamento los usó para comunicar su mensaje. Mensaje que ellos recibieron de Dios y que lo entregaron. Y lo más importante, en su hijo, con los heces 1.15. Bueno, ese es un texto que también hay que tratar de memorizarse. Gracias, Cristo. Estoy ejacitando de mi amor. Ese es un versículo que es para memorizarse. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de esa creación. Cuando Dios quiso revelarse, nos dio a Cristo en su imagen. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y Juan 1.1? Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahí dice, la manera más importante en que Dios se reveló es en su Hijo, en Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. El texto de Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. ¿El principio de qué? La vida. Seguramente, en el principio de la eternidad, si hay algún principio, en ese principio estaba el verbo. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién mejor que Cristo, que es Dios y que estuvo desde el principio, puede revelar las cosas de Dios? Y la otra cosa, que me lo dejé para lo último, Hebreos 1.1.3, dice, que Dios se habló de muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y esto es importante que lo subrayes, porque normalmente me preguntan, y bueno, y si nosotros tenemos un sueño, porque yo escuché que alguien, me dijo que tuvo un sueño, una revelación en sueños. No hay más revelación. El texto dice acá, claramente, en otro tiempo fue esto. Ahora, ahora, nos ha hablado por el Hijo. Fíjense que es interesante que el autor de Hebreos usa un, perdón, en estos potreros días, nos ha hablado por el Hijo. La verdad es que, cuando, el texto griego, no, 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 no está traducido correctamente, porque nosotros, este texto nos hace pensar, que, Dios nos ha hablado por Jesucristo. pero, el texto griego dice, Dios nos ha hablado, el Hijo. Ni siquiera usa el artículo, el Hijo. La intención del texto, es decirnos, que, todo lo que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, es el desarrollo del pensamiento del Señor Jesucristo. Comenzó con el encarnado, compartiéndolo, y continúo a través de los profetas del Nuevo Testamento, mayormente apóstoles, que ellos dicen, que el Señor Jesucristo les prometió, que iban a recibir el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, que iba a ser, les recordará, todo lo que yo os he dicho, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, tomará de lo mío, y os lo hará saber. ¿Sí? Hay una promesa muy concreta, de cómo va a ser que va a venir el pensamiento de Cristo desarrollado. En estos postreros días, nos ha hablado el Hijo. Nosotros, tenemos la palabra, de Jesucristo, registrada por los evangelistas, obviamente, escrito posterior a la ascensión de Cristo, y, el desarrollo del pensamiento de Cristo, a través de los apóstoles, llegando a nosotros en la ascensión. Y se terminó la revelación. No habla más, que no sea el Hijo. Y el apóstol Juan, cuando termina el libro de Apocalipsis, es bien claro, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y dice, el texto dice, y por eso se toma, el libro de Apocalipsis, como el cierre del escano, el que quita, de las palabras de este libro, y el que agrega, de las palabras de este libro, tiene una condenación. ¿Sí? Entonces, no hay más revelación. ¿El registro escrito es la única manera en que Dios se reveló? No. Se reveló a través de sueños, se reveló a través de ángeles. Eso quedó registrado para nosotros. Todas las formas en que Dios se reveló, están en la Biblia. Todo lo que Dios dijo a personas no necesariamente está registrado en la Biblia, pero sí la manera en que Dios se comunicó. ¿Entiendes lo que dice el libro? ¿Alguna pregunta? Cuando Dios habla de los misterios, ¿será que hay cosas que no podemos revelar todavía todavía? Y yo creo que sí, que hay muchas cosas que nosotros todavía no las sabemos. Hay misterios que se están desarrollando ahora. Por ejemplo, el misterio de la iniquidad se empezó a manifestar desde la ascensión de Cristo, y va a llegar un clímax. ¿Sí? El misterio de la iglesia, no lo conocían los del Antiguo Testamento, no se ha revelado a nosotros. Y quizás haya cosas que todavía no sabemos, pero en lo que no sabemos, lo que puede ser misterio, tiene que ver con lo que está más allá del milenio en el estado de Tanto. ¿Me entendés? O sea, hasta eso está todo revelado. Porque tenés todo el programa de Dios para toda esta etapa, el próximo evento que la iglesia espera, que es el rato, después el próximo evento que ocurre es la segunda venida de Jesucristo, instala el reino, y lo otro que pasa es la rebelión final cuando Satanás es suelto, y cae el fuego del cielo, y Dios hace todo nuevo, yo hago un nuevo todas las cosas, y lo nuevo, tierra nueva, estado eterno. De ahí para adelante ya no sabemos. Y queda eternidad, ¿no? Así que, ahí, no sabemos. Como me dijo alguno, ¿y qué vamos a hacer en la eternidad con Dios? Esa es una muy buena respuesta, porque vamos a disfrutar. Y después, por ejemplo, alguien dijo, y vamos a conocer más a Dios. Dios, ¿se puede conocer completamente a Dios? Pero sí vamos a ser eternos, vamos a ser eternos. Pero no, porque Dios es inescrutable, y es infinito. Entonces, no lo vamos a... O sea, ¿qué va a pasar? Y vamos a conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer después? Yo no lo sé. Pero confío que va a ser lindo. Claro. Amén. Mientras tanto, nos concentramos en lo que sí sabemos que tenemos que hacer, y lo que tenemos que obedecer a Dios. Muy bien. Terminamos con esto que leímos y con esto que reflexionamos con la idea que comunica la palabra revelación. Vamos a meternos en inspiración ahora. ¿Alguna pregunta sobre revelación? ¿Algo que haya dicho que no le quedó bien claro? ¿Avanzo? ¿O malo? ¿Cómo sabemos que la Biblia viene de Dios? Un momento. Estamos igual, sincronizados bien con el material, ¿no? Adelante. ¿Cómo sabemos que la Biblia viene de Dios? Primero, la evidencia eterna dice que la Biblia es un libro histórico. Mucha gente fue testigo popular de la Biblia. Todos hemos oído hablar sobre dramas de juicios en los que uno de los abogados objeta. ¿Por qué el testigo está diciendo la frase? Se dice que, por evidencia, la gente confía en los testigos oculares. En el estudio de la historia, a los testigos oculares se le da lo que se llama valor de primera, de primera fuente. Ellos tienen más peso en determinar los eventos históricos reales. Bueno, ¿cómo sabemos que la Biblia viene de Dios? Y lo primero que tenemos para examinar es la evidencia externa. Fuera de la Biblia, no adentro de la Biblia. Evidencia fuera de la Biblia. ¿Sí? No estamos estudiando qué dice la Biblia de sí misma, sino evidencia externa de que la Biblia viene de Dios. ¿Entienden lo que vamos a estudiar? De vuelta. ¿Cómo sabemos que la Biblia viene de Dios? ¿Sí? Y nos dice, bueno, primero vamos a ver la evidencia externa. No lo que la Biblia dice de sí misma, sino de lo que nosotros podemos saber por fuera. Lo primero es, dice la evidencia externa que la Biblia es un libro histórico. ¿Qué significa que es un libro histórico? ¿Qué es real? Que registre hechos que realmente sucedieron. Y de hecho, lo podés ver en documentales. Perfecto. Certifican, por ejemplo, de alguna vez. O sea, digamos así, hay estudios arqueológicos que confirman que los hechos descritos en la Biblia fueron ciertos, ocurriendo. Y el hecho de que sea un libro histórico habla de que se registra en la historia y una historia fidedigna, una historia en la que se puede confiar. ¿Sí? Y acá dice, mucha gente fue testigo ocular de la Biblia. Todos hemos oído hablar sobre damas de juicios en los que uno de los abogados objeta al otro porque el testigo está diciendo la frase se dice que. O sea, cuando uno dice se dice que. ¿Qué valor puede tener? No mucho, porque las personas dicen muchas cosas y dentro de las muchas cosas que dicen dicen mentiras. Claro. Pero si alguien lo vio es diferente. La gente confía en los testigos oculares, no en los testigos que opullaron algo que alguien dijo. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo? Entonces, en el estudio de la historia a los testigos oculares, fíjense que estamos hablando del libro, ya que es un libro histórico, en el estudio de la historia a los testigos oculares se les da lo que se llama valor de primera fuente. Ellos tienen más peso en determinar los eventos históricos reales. Quiero que leas primera, que leamos primera de Juan 1-1-1. Ahí, procedo de la lectura. Escuchá lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3-1. Lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando leía estos textos hace años, le sentía un perfume a un testigo en un juicio. Alguien que está escribiendo un documento que quiere dejar certificado que lo que está diciendo es de un testigo de primera mano. ¿Me entienden? Fíjense las veces que dice lo que hemos visto, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, y después dice porque la vida se nos manifestó. ¿Sí? Y está hablando de Jesucristo ahora ya no como el Logos sino como la vida. ¿Sí? Y habla de la vida eterna que estaba con el Padre igual que bueno, es el mismo autor Juan con Juan 1 a 1 en el principio del libro con Dios que estaba con el Padre y se nos manifestó se hizo carne y nosotros lo pudimos ver lo que hemos visto y oído. Entonces tenés una persona de un texto que en un texto bíblico respecto a lo que va a desarrollar de todo el libro te dice yo no soy alguien que escuchó yo no soy alguien que se le ocurrió yo no soy alguien que se imaginó soy alguien que lo vio y lo tocó y te lo cuento ¿para qué? para que puedas tener comunión con nosotros y la comunión que nosotros tenemos es comunión verdadera con el Padre y con el Hijo Jesús entonces fíjate que importancia la fuente de primera mano no es algo que se te ocurrió no es algo que alguien te dijo no es algo que investigaste de los dichos de otros de otros libros no es algo que lo viste y eso en historia tiene mucha importancia otra de las cosas de la evidencia externa que la Biblia es un libro histórico fidedigno es el número de copias así que vamos a escuchar a Osvaldo el número de copias de manuscritos el número de copias de manuscritos yo tenía seguí leyendo porque hay mucho material acá mucha información el corto periodo de tiempo entre los manuscritos originales y nuestra primera copia del nuevo testamento la evidencia del nuevo testamento es abrumadora hay 5366 manuscritos para comparar y sacar información y algunos de ellos datan del segundo o tercer siglo para poder para poner eso en perspectiva hay solo 643 copias de la Biblia de la iría de la iría de Homero y ese es el libro más famoso de la antigua capital antigua Grecia nadie duda la prueba de las guerras gálicas de Julio César pero solo tenemos 10 copias de él y la más reciente fue hecha mil años después de haberse escrito el hecho de tener la abundancia de copias del nuevo testamento que data dentro de los 70 años después de haberse escrito es sorprendente a ver si hay algo más listo hasta ahí miren que la Biblia es un libro histórico y que lo que se transmite en la Biblia y lo que la Biblia dice nosotros podemos confiar desde el punto de vista de que los sucesos ocurrieron es muy importante porque nunca escucharon ustedes dudar de que Jesucristo existió gente que hace un postulado diciendo realmente Cristo existió o fue un personaje mitológico nunca lo escucharon yo lo escuché varias veces no pero que no existió que no existió sobre todo lo que lo que más me llama la atención es eso que algunos digan la existencia de Cristo que digan que Cristo fue un personaje inventado cuando vos tenés a Juan que dice Jesús yo lo vi yo lo toqué yo hablé con él y soy testigo del primer hermano y te lo escribo y te lo registro y acá lo que te está diciendo es lo siguiente la otra cosa la otra evidencia externa de que la Biblia que nosotros tenemos es fiel en la cantidad de manuscritos que hay sobre el Nuevo Testamento y sobre la Biblia acá se enfoca especialmente en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento también hay un registro fidedigno de todo lo que pasó y cómo copiaron cómo se hicieron las copias para que llegue a nosotros el libro histórico en una manera fiel pero acá del Nuevo Testamento dice la evidencia del Nuevo Testamento es abrumadora hay 5366 manuscritos para comparar y sacar información y algunos de ellos datan del segundo o tercer siglo o sea estás hablando el primer siglo ¿cuál es? del 0 al 100 claro y el segundo siglo sería 101 a 200 o sea que el Señor Jesucristo si no me equivoco en el 33 en el año 33 o 35 depende de cómo haga los cálculos el Señor muere y a 100 ¿sí? de ahí 70 años después ya empieza a haber evidencia empieza a haber gente que empieza a copiar y a registrar cosas que hacía poquito que había pasado ¿sí? entonces del segundo o tercer siglo para poner eso en perspectiva para que vos tengas una idea los libros más famosos de la historia la Ilíada hay 643 copias menos el 10% un poquito más del 10% de las copias que hay del Nuevo Testamento ¿sí? y ese es el libro más famoso de la antigua Grecia de la antigua Grecia nadie duda la prueba de la guerra gánica de Julio César ¿qué es la guerra gánica? fue la la expedición conquistadora que hizo Julio César saliendo de Roma y que conquistó lo que nosotros hoy conocemos como Francia ¿sí? conquistó a los galos por eso a veces ustedes escuchan cuando se habla de los franceses dicen el equipo galo ¿sí? el equipo francés si quieren hacerlo oculto y te mandan el equipo galo bueno Julio César invadió y conquistó los galos y los llenó de romano así que galos no deben quedar puros así que el equipo de francés ah de pavada pero bueno nadie duda de que Julio César conquistó la galia ¿sí? ah, es la hora con razón me aplauden jajaja bueno se los explico de vuelta pero nos pasamos bien minutos vayan al rey arranco después esto que estamos leyendo acá se lo voy a resumir brevemente para que entiendan de la Biblia hay 5.000 copias y del Nuevo Testamento y de los libros que hoy se reconocen como verdad hay alguna copia escrita mil años después ¿entienden? después que se escribió fíjense lo que dice pero es una pregunta que todos se equivocan ¿sí? en la respuesta fíjense lo que dice algunos pueden le va a la materia dice los manuscritos más cercanos del siglo I del siglo II o del siglo III ¿sí? dividido en todo ponen del siglo I porque dice datan dentro de los 70 años de haberse escrito y leen que la copia es del año 70 no, no es del año 70 después que se escribió el año 70 o el año 60 70 años después hay una copia entonces 7 más 6 13 130 segundo siglo ojo al piojo ya se los advertí después no venga con el yo y suscribir el diente porque no se echó fuera como dice el diente préstenme atención esto es importante lo que está diciendo es que se reconoce como un libro histórico fidedigno de la guerra en la Galia que la primera copia que hay es de mil años después que pasó compararlo con la Biblia que se escribió el libro del Nuevo Testamento andaba la copia por todos lados y cuando ya estaba medio vieja la copia estaba el original dando vueltas por todos lados cuando ya estaba medio viejito el original alguien hizo una copia y entre el escrito original y la primera copia no pasaron más de 70 qué posibilidad de que la copia esté mal casi ninguna posibilidad ¿sabes por qué? porque ustedes son miembros de una congregación ¿si? el apóstol Pedro que escribió la epístola de Pedro ¿si? la escribió y ustedes saben que es de Pedro y la escucharon todos ustedes y en ese momento que ustedes lo escucharon hay jóvenes de 20 años y algunos ancianos pasaron 70 años los jóvenes de 20 tienen un gobierno ¿si? o sea ya hay toda una tradición de haberlo leído veces y veces y veces que ya conocen la información cuando el copista copia no lo puede alterar porque hay un montón de testigos que dicen no estás así estás escribiendo margen ¿me entendés? no puede haber falla porque hay un montón de gente que ya estaba el pastor Policarpo que fue un pastor que te leía la copia te leía el original del apóstol Pedro porque era no del apóstol Juan porque era el discípulo del apóstol Juan te leía el original del apóstol Juan y se se muere Policarpo y al tiempo viene el pastor que lo sucede que ahora no vive el caso pero no sé quién es no me acuerdo y por debe de que se haga una copia del original porque ya está vigito y cuando lo copian empiezan a leer de la copia y todos ustedes ya lo escucharon muchas veces el original no puede alterar la copia ¿entienden lo que quiero decir? por eso es de tanto valor porque históricamente no hay diferencia entre un original y una copia dentro de los 70 años porque hay abundancia de testigos que pudieron acceder al original y que después pueden acceder a la copia y hay 5.000 copias entre perdón entre el siglo primero y el siglo tres sí 5.366 manuscritos opias originales no ahí no dice dice manuscritos para comparar y sacar información no dice originales originales no tenemos se ha perdido manuscritos ¿manuscritos desde qué época hasta desde 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 el segundo siglo hasta el tercer o cuarto siglo y más o sea pero le damos más valor a las más cercanas ¿sí? pero hay 5.366 manuscritos para comparar que dan desde el segundo o tercer siglo cuando hablamos de siglo ¿eso qué? ¿de Cristo para adelante? claro primer siglo es del 1 al 100 la mayoría de las epístolas se escriben entre el 60 y el 80 se calcula que no sé pero bueno está bien lo que yo les digo la mayoría está en ese rango en ese rango ¿sí? de ahí 70 años más 150 130 son las primeras copias y de ahí ya tenés nosotros ya tenemos manuscritos que son del año 130 150 a los que una persona puede acceder y verlos quiero que lo que es tan importante de entender que nosotros no solo tenemos copias tan fieles de la palabra de Dios que llegan hasta nosotros y que son fieles que son que reflejan la fidelidad de los originales por eso tantas veces venimos y decimos bueno hay un montón de manuscritos puede haber alguna diferencia pero es muy mínima no no hay detalle lo que nosotros recibimos hoy que tenés ahí en tu mano traducido es la palabra de Dios podés confiar Dios Dios la preservó ¿sí? usó personas pero Dios la preservó porque Dios promete que él va a preservar su palabra y falta lo de los rollos del mar muerto acá que es un descubrimiento arqueológico importantísimo que tiene que ver con el libro de Isaías sobre todo que es un libro más cuestionado y esos rollos son de 400 años antes de Cristo y los encontraron y estaban perfectos y el libro de Isaías está completo para todos los que decían que Isaías lo escribió hay un montón hay críticos que dicen que el libro de Isaías desde el capítulo uno al cuarenta lo escribió otro y de una persona y de 50 a 66 otra ¿sí? y el libro lo encontrás ahí todo completo y ya era reconocido 400 años antes de Cristo increíble silencio los eseños hicieron ese trabajo y nosotros lo tuvimos y para nosotros una bendición podemos confiar en la escritura esto que nosotros acabamos de leer lo escribió este muchacho Geisla que no lo conozco anormante bueno o valga ¿por qué Dios no nos permitió tener el original en vez de basarnos en una cantidad de copias? una posibilidad ¿habríamos adorado un viejo documento en vez de leer y obtener y obedecer su palabra viva? es una posibilidad a la pregunta porque la pregunta es 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 vale mujer en Dios no nos permitió tener el original yo no lo sé esto podría ser una respuesta porque personas se irían adorando a un documento en lugar de obedecerle a la palabra la palabra es más que el documento original ¿entendés eso que estoy diciendo? no importa si yo tengo el documento original lo que importa es que el contenido es el original ¿entendés eso que estoy diciendo? vos no importa si vos tenés en el libro impreso que tenés ahí si ahí tenés el original importa que lo que diga sea lo que dijo Dios ¿entienden? el contenido obvio que queremos tener toda la información posible que nos dé paz sobre cómo se transmitió y cómo llegó a nosotros pero la evidencia externa es abrumadora a favor de que la Biblia es un documento histórico que es fiel que lo que dice ahí todo pasó y pasó como dice ahí históricamente hablando su contenido es fiel que el que escribió el libro de primera de Pedro y que escribió el libro de segunda de Pedro fue el apóstol Pedro y nosotros sabemos podemos saber que eso fue así por cómo se transmitió por cómo se copió y por el testimonio de las personas que hicieron las copias y la historia de la iglesia y la historia de la humanidad que así lo respalda bueno la otra cosa que podemos confiar es el cuidado extremo con el cual las escrituras fueron copiadas confirmación de lugares y fechas por la arqueología miren me gustaría hacerles un comentario sobre el antiguo testamento no tanto sobre el nuevo porque hablamos de toda la escritura nosotros leemos en los primeros libros de la escritura en Josué y en jueces de un pueblo que se llaman los eteos los hijos de E la arqueología no encontraba a los hijos de E en la zona donde la Biblia decía que habitaban los hijos de E al norte más o menos lo que sería el sur el sur oeste el sur este de Turquía ahí más o menos estaban los hijos de E no encontraban no lo encontraban entonces empezaron a decir que ese pueblo nunca existió hasta algún día no encontrar les digo que hay personas que están ahora están más preparadas que yo estoy que dan materias como arqueología bíblica como la ciencia de la arqueología lejos de desacreditar la Biblia la confirma vez tras vez tras vez más información que encuentran más que coinciden con el relato bíblico y eso creo que es muy importante porque entonces si existían los hijos de E y la Biblia dice que los hijos de E existían quiere decir que lo que pasó por allá en el año 5 o 6 mil años atrás más o menos que está registrado en la Biblia ocurrió como dice la Biblia y eso no fortalece tu fe ¿no aumenta tu confianza en el libro que vos tenés ahí? ¿o falta? descubriendo descubrimiento tras descubrimiento ha establecido la precisión de innumerables detalles y ha traído un cada vez mayor reconocimiento al valor de la Biblia como una fuente histórica muy bien al frente bueno ¿qué quiere decir esto? la Biblia es un libro histórico el contenido de la Biblia no se puede discutir porque lejos de desacreditarlo la teología lo confirma ¿comprende lo que estoy diciendo? bueno esto es lo que está diciendo finalmente y la importancia del reconocimiento histórico de la Biblia quiero hacerles una pregunta sobre el tema ¿por qué es tan importante que la Biblia sea un libro histórico? la resurrección de Jesucristo ¿es importante para la fe cristiana? sí es fundamental no tiene sentido la fe no tiene sentido bueno ¿qué diría un científico sobre la resurrección de Cristo? que no es posible que haya una resurrección ¿sí? ¿por qué? porque el método científico se basa en la repetición de los hechos ¿sí? o sea te lo explico con lo que yo domino que es la venta de los medicamentos la amoxicilina mata las bacterias que atacan al pulmón y a la vía respiratoria la mayoría de las veces algunas no pero la mayoría de las veces entonces cuando diseñan la amoxicilina la manera de comprobar el efecto de la amoxicilina es que en un muestreo de mucha gente lo tomen cuando tienen la sintomatología y se recuperen y después van a ver si es tóxico el remedio no es un caramelo que lo come y no hace nada tiene un efecto tóxico entonces ¿qué hacen? lo repiten en un montón de gente cuando a la mayoría le hace bien decimos el medicamento está para ser usado por la comunidad entonces la ciencia avala por la repetición de las mismas situaciones y de los mismos efectos avala el medicamento no podemos hacer eso con la resurrección porque ¿cuántas personas resucitaron? como Cristo una sola que no volvió a morir nosotros hubo algunos que resucitaron que después se volvieron a morir cuando Cristo resucitó hubo gente que resucitó Jesucristo resucitó a la hija de Jairo pero ¿qué pasó? la hija de Jairo se volvió viejita y se murió a Lázaro y también se murió pero Cristo resucitó y ascendió al cielo y vive para siempre entonces es único la resurrección de Cristo ahora científicamente no podemos demostrar la resurrección de Cristo pero históricamente sí ¿entienden el valor de que la Biblia sea un libro histórico inobjetable? quiere decir que lo que la Biblia registra como cierto ocurrió de verdad no es una perdón no es una historia fantasiosa no es un conjunto de mitologías es un registro de hechos que no puede discutirse porque hubo un montón de testigos oculares que lo que lo que lo dejaron registrado para nosotros y para la generación futura entonces cuando yo predico el Evangelio estoy predicando la palabra de Dios no estoy predicando algo que se le ocurrió un amanecillo no pero ¿saben? o sea se los digo en estas palabras porque estamos hablando de lo que transforma la vida nosotros lo 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 experimentamos yo hoy leía la hora silenciosa en Isaías y habla del texto de creo que es capítulo 57 o 56 o 58 perdón mi imprecisión pero cuando está el texto que lee el Señor Jesucristo en la sinagoga que Dios lo envió a abrir dar vista a los ciegos a anunciar el año agradable el seño ¿no? y vi en esa profecía la obra de Cristo alcanzándome a mí que agarró un estropeado joven por el pecado y lo transformó ¿sí? y yo experimenté eso y doy testimonio de eso y digo Cristo vive pero cuando llego a comprender que la resurrección de Cristo es un hecho histórico que está registrado y toda la cadena de registro hasta a mí es fiel inobjetable desde la ciencia del estudio de los hechos históricos no de la ciencia que puede demostrar una resurrección ¿entienden? a mí me da confianza para decir que lo que predico es algo que ocurrió no ya solamente por la fe sino porque hay gente que lo registró y lo dejó para mí para que mi fe no esté fundada sobre los dichos de alguien sino sobre el testimonio de los testigos oculares como el apóstol Pedro o el apóstol Juan y como todos los que lo tocaron lo vieron y Dios los usó para transmitir esa información a mi vida para que yo pueda tomar una decisión por eso es tan importante que la Biblia el valor histórico de la Biblia y lo insisto porque la Biblia tiene por ejemplo atacan a los milagros de la Biblia y tenés un y fíjate como la 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 lógica de mi viejo con los santos ¿viste? vos podés negar cuando pasaron mil años pero cuando pasaron cien vos podés olvidarte de las cosas malas o podés negar o podés afirmar de un milagro cuando pasaron mil años y nadie se acuerda pero cuando pasaron cien y tu viejo te dijo que que vio a la cuanta van a hacer un milagro muy difícil que vos aceptes que no lo dices y tu viejo te lo dice y te lo dice el amigo de tu viejo y los otros que estuvieron con tu viejo y hay una multitud de testigos que te lo cuentan y no te lo dice y te lo dice tu viejo o sea ¿me entienden el valor que tiene? lo corto del tiempo y no hay nadie que pueda decir que no lo hizo porque hay un montón de testigos que son abrumadores entonces el milagro es un hecho comprobable históricamente hay una multitud de testigos que dicen que ocurrió y yo los conocí al cojo de la entrada del templo que salió saltando porque venía de la iglesia conmigo y te lo dice tu hijo y el otro viene por la iglesia y dice lo mismo y el otro dice lo mismo y vos estás ahí y por ahí antes de morir te dice si yo fui y olvidate si quedó escrito vos lo lees vos lo viste vos lo viste o sea vos lo viste que tu viejo te lo dijo viste a la persona viste todo el testimonio y entonces la transmisión no tiene duda el hecho ocurrió aunque sea un milagro ¿me entiendes? y se lo podrán discutir a otro pero a nosotros no ¿viste cuando pasa algo extraordinario? y te dicen yo lo vi yo lo vi bueno así ellos lo vieron y nosotros tenemos ese testimonio y por la gracia de Dios confiamos en ese testimonio y somos lo que somos por la gracia de Dios y al testimonio se agrega nuestra propia experiencia y hacen de nosotros personas de fe que van creciendo en la relación con Dios no en una fe como dice como decía el apóstol Pablo no está fundada nuestra fe en la sabiduría de los hombres sino en la cruz de Cristo en la verdad de Dios y eso para mi es muy importante no quiero que mi fe esté fundada en nada que los hombres me digan quiero que esté fundada en la palabra de Dios segundo la evidencia interna dice que la Biblia es un libro único Osvaldo la Biblia es un libro único la Biblia es el libro más vendido del mundo la mayoría de las personas saben que fue el primer libro mayor en ser impreso en una prensa la Biblia Gutenberg la Biblia completa o en parte ha sido traducida a más de 1300 idiomas si pero bueno bueno esto esto es algo que ustedes no lo tienen y después dice la evidencia personal sobre este sobre este último sobre esta última lectura yo sabía que me había salteado ahora si ha sido traducida más de 1300 idiomas ahora si seguimos la Biblia fue escrita en un periodo de alrededor de 1500 años en varios lugares extendiéndose por todo el camino desde Babilonia hasta Roma los autores humanos incluyeron a más de 40 personas de diferentes tipos de vida reces campesinos poetas pastores de oveja pescadores científicos granjeros sacerdotes hacedores de tienda y gobernadores fue escrito en el campo en un calabozo dentro de palacios y prisiones en islas solitarias y en batallas militares aún así habla con coherencia e integridad sobre cientos de temas polémicos aún así Juan cuenta una sola historia de principio a fin la salvación del hombre de parte de Dios a través de Jesucristo nadie jamás podría concebir o escribir tal obra a mí se pone la carta de la ayuda tenés en la mano algo por qué por qué pensás que la Biblia puede tener coherencia e integridad sobre cientos de temas polémicos puede contar una sola historia de principio a fin cuando le escribieron 40 personas de diferente preparación intelectual de diferente condición económica y de diferente formación sea de campesinos como de gente de ciudad por qué pensar que puede tener toda esa coherencia y toda esa integridad y contar toda una misma historia porque el autor es Dios porque es inspirado por Dios ahora vamos a tratar de analizar un poco de esto cuéntenme un rey que haya escrito algo parte de David David cuéntenme un campesino un campesino si amos que era bollero bollero no es que hacía bollas sino que manejaba los bueyes yo lo digo porque cuando era chico decían este tipo hace bollas está con los huesos de los animales un campesino poeta ¿quién era un poeta? Salomón Salomón poeta David poeta escribió un montón de poesía Asab poeta y si lees Isaías escucha tierra oye tu cielo y ahí tenés otro que era un poeta bájame chavón chavón increíble grandilocuente de Isaías increíble grandilocuente pero está bien porque él quería no le alcanzaban las palabras para describir lo que Dios tenía que decir y está bien y era su forma Dios lo usó así pastores de ovejas David entra ahí perfecto no pescadores ahí tenés a Pedro a Juan a Santiago científicos acá se lo cumplí Lucas por bien ¿el Bujita qué era? médico médico los médicos son científicos se los aviso si ustedes alguna vez dicen usted es médico y él te va a decir ¿cómo científico? yo te voy a decir muy bien científico granjero bueno granjero y campesino sacerdotes Samuel muy bien Samuel fue sacerdote que ocupó el sacerdozo ¿hacedores de tiendas? de Pablo gobernador José pero no escribió Moisés bueno David también David le cabe para pero la verdad es que hay distinto distinto tipo de personas de distinta clase de distinta montañeses la zona de Tecoa de donde veníamos era zona de montaña y viste los montañeses son rústicos los montañeses por eso los despreciaban Amos y Amos se calentaba y le dijo a los que vivían en Jerusalén vaca de bazar buena amita el tipo no se guardaba adjetivo para calificar bueno ahí está y Jonás era un calentón no sé no nos quita la vida pero era muy estaba muy enojado eso sí no pero le dista ahí así las manos mágicas igual tiene que salir como soy yo Mario si no dice alguna si no dice alguna barbaridad pues soy yo como explicamos igual voy a explicar ya vas a explicar yo lo vi yo te doy testimonio bueno miren podemos seguir mirando un poco más pero se escribió dentro de un calabozo la foto de Pablo dentro de palacios Isaías y prisiones bueno calabozo prisiones es un poquito recreativo y la solitaria Juan muy bien y en batallas militares esa ahí ya siempre se me complica en el momento de la batalla y puede ser que David haya escrito algún salgo cuando estaba medio asustado puede ser bueno viste vamos encontrando la solución la evidencia personal dice que la Biblia es un libro poderoso con esto terminamos testimonio de vida salvada y recuerda esto no es todo después vamos a ver todo lo que es interno pero lo que quiero decirte es esto yo me adelanté a esta parte viste que yo hice una comparativa entre como la evidencia de que la Biblia es un libro histórico fortalece mi fe en lo que cree si se acuerdan porque porque yo no tenía todo este conocimiento en el momento que hice una decisión por Cristo y ahí está la gracia de Dios si pero cuando va llevando a mi todo este conocimiento lo que hace es darle a mi mente solidez en el pensamiento las cosas empiezan a cerrar por todos lados y es muy difícil que entre en argumentos que me puedan desviar hacer tapalear la fe confundir ¿me entienden? y este es el propósito de entender que la Biblia es un libro histórico y el valor de que sea un libro histórico que todo lo que dice ahí que se registró ahí ocurrió como lo dice entonces si viene alguien a decirme que algo que la Biblia dice no ocurrió lo flaco tenés que aprender cómo se cómo se valora los documentos históricos ¿sabés algo de eso? no entonces en una red ahora estoy bien ah no, explicamos ah no, mandalo a la escuela bíblica mandalo a la escuela bíblica acá lo vamos a entender